Tengo 23 preguntas pa' hacerte Baby solo dime si me queda mucho tiempo pa' tu responderme Gando de mareas que no te envíes a tu quieras borrarme Solo dime que me da pena escuchar pa' mandarme Solo dime que me da pena escuchar pa' mandarme Dime bebé, si yo siento igual como la primera vez Baby solo dime que me da pena escuchar pa' mandarme Después terminamos pasamos otra vez Dime bebé, si yo siento igual como la primera vez Baby solo dime que me da pena escuchar pa' mandarme Lincón Whisky Oma Clinton Me da más ola buena la venta Dime bebé, si yo siento igual que mi cuenta Oma la de la misma para pagar la renta Oma la de la O Admitimiento Yo le doy tijera Ángel me lloraron Me enseñaste a amar Me enseñaste a amar Nunca entiendo porqué la persona me lloró Me lloré de complicar Dime bebé, si yo siento igual que mi cuenta Dime bebé, si yo siento igual que la primera vez Dime bebé, si yo siento igual que mi cuenta ¿Dónde existe chingo rico si tú solo la aparenta? Si tú viste que es la calma no te vaya en la tormenta La perla en serio te ha terminado Antes me queda Bueno, 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 año Contigo me baño Dime, bebé, si no se siente igual que mi primera vez Ay, bebé, aquí tú ves Después terminamos, pasamos otra vez Dime, bebé, si no se siente igual que mi primera vez Ay, bebé, aquí tú ves Después terminamos, pasamos otra vez Dime, 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 dime Si te vas Dime, 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 dime Si te vas Dime, dime, bebé, si no se siente igual que mi primera vez Mami, bebé, dime, que tú ves Después terminamos, pasamos otra vez La pasamos Bye Bye Thank you Please subscribe Suscríbete a mi canal de YouTube Subscribe to my channel de YouTube Alexis Callez Thank you Un saludo Let's go